La señora Reina denuncia que la barda de su propiedad está dañada. Mi vecina tiene un árbol y la raíz está completamente levantando la barda y la está comprimiendo. Está completamente inclinada y ya mero se desprende y se está desmoronando y a la hora de desmoronar está quitando las, se caen las, está tirando pedacitos de barda. Asegura que este árbol tiene más de cuatro años. Fue hasta agosto del 2015 cuando acudió a la delegación Tlalpan. Me dijeron que hablara con mi vecina Andrea para llegar a un mutuo acuerdo y poder resolver el problema entre las dos, pero ellas no se prestan y me dicen que no, que no van a mover el árbol. Se otorgó el derecho de réplica a su vecina. No, no le está afectando, simplemente está loca la señora y con todos tiene problemas, entonces no soy la única. A cualquiera que le pregunte, de aquí nadie la quiere. Ya hay hasta denuncias en su contra. ¿Y denuncias de aquí? Todos los problemas con todos los vecinos. La señora Reina expresa que acudió nuevamente a la delegación para solicitar un dictamen de riesgo. Me dijeron que me iban a mandar a una persona, un ingeniero, para que viera el problema, pero la persona de ahí me dijo que no podía venir hasta que no le pudieran proporcionar un auto. La afectada mostró los daños que presenta la barda, la cual se aprecia se está separando e incluso cabe en la mitad de la mano. Solicita a las autoridades delegacionales que evalúen los daños y sobre todo que confirme si este árbol es el problema que está destruyendo su barda. Para Acusé, Lina Loesoto. Acusé, Lina Loesoto.